Este tranquilo parque de Amberes era un punto de reunión en donde reclutadores islamistas captaban a jóvenes belgas para las guerras en Siria e Irak. Ahora muchos de ellos regresan generando inquietud. Los primeros retornados tratan de reintegrarse discretamente en el barrio. El concejal de Amberes, Hisham El-Zahir, conoce a algunos de ellos. Les pidió que compartieran su historia con Deutsche Welle, pero nadie quiso hablar. Muchos regresan con un gran sentimiento de culpa y no quieren mostrarse ni dar sus nombres, ni decir en televisión, vale, yo estuve allí, me comporté como un loco y ahora he vuelto. Pero hay algunas excepciones. Laura Pasoni estuvo en los platos de televisión para promocionar su libro sobre su experiencia como pareja de un militante en Siria. Decidió escapar cuando su hijo de cuatro años llegó una vez a casa y le mostró cómo le habían enseñado a decapitar a un oso de peluche. Ahora Pasoni da charlas en las escuelas para educar contra la radicalización. Sin embargo, declinó concedernos una entrevista. Muchos retornados tienen otros motivos para permanecer en la sombra. No quieren que sepamos que han vuelto. Y para ser honestos, no dan muestras de arrepentimiento. Están frustrados por el hecho de que Estado Islámico y su califato estén cayendo mientras ellos están aquí. La falta de iniciativas federales ha obligado a los líderes locales a afrontar por sí mismos el regreso de estos ciudadanos. En Vilborde, al norte de Bruselas, fueron muchos los que se marcharon. Su alcalde Hans Ponte conocía a la mayoría y se interesó personalmente por ellos cuando regresaron. Los visitó en prisión para asegurarse de que habían hecho examen de conciencia. Lo segundo que les dije fue que cuando te liberan, eres un hombre libre, has cumplido con tu pena y tienes tus derechos. Te ayudaré y te daré todas las oportunidades para que puedas reintegrarte de la forma correcta. Peter van Osteijen, uno de los principales investigadores del movimiento yihadista en Bélgica, asegura que en las redes sociales, los europeos radicalizados están más activos que nunca. ¿Cuánta influencia tienen? Temo que solo lo sabremos cuando se produzca el siguiente atentado. Sin embargo, el gobierno belga se muestra un poco más optimista que Van Osteijen. La semana pasada redujo el nivel de alerta nacional al considerar que el riesgo de ataque terrorista ya no está considerado como probable.